¡Hola chicas! Les cuento que hoy fui al frente del Ovalo Pachacútec para visitar el nuevo mural de Amaraz que por fin llegó a Cusco. Este mural tiene realidad aumentada y aproveché en tomarme unos fotitos así que aquí les dejo unas ideas. Esta chica parecía que las plantas eran su cabello, me pareció espectacular así que también aproveché en hacer unos fotitos ahí. Si estás en Cusco no puedes dejar de visitar el mural de Amaraz, te lo recomiendo al 100%.